Milonga Milonga madre en las pencas Tu clavelina de alcurnia flamenca Debió volverse violenta Flor chamuchina color malvón Y por tus anchas caderas Milonga madre de andar campesino La yumba se abrió camino Y nació troyera en el milongón Milonga madre voceras Para el cartón sin amor Ni taquera Mina, mistonga y viquera Que chamullaba de un metejo Capaz que el coso soñaba Milonga madre Y vos lo acariciabas Si era goruta y pasaba Por ser compadre y castigador Milonga madre en las pencas Milonga madre cantando Te conocí Yo no supe ni cuándo Sé que una tarde en un tango Te pude oír Tarareándolo Madre milonga En tus brazos sentimentales Se fueron al mazo Taitas y giros de paso Cuando tu amor Le estanteó el corazón Taitas y giros de paso Taitas y giros de paso Taitas y giros de paso